que es un ambiente una atmósfera, una esencia casi un sentimiento que tienes cuando entras en un espacio quieres ir a la naturaleza pero si la naturaleza está en tu casa no te vas a querer ir la gente tiende como a huir de su casa cuando llega el tiempo de ocio como que el primer impulso es salir a otro sitio en búsqueda de algo el espacio en el que uno habita al final es una extensión de uno mismo una casa tiene como que inspirar tranquilidad invitarte a estar en ella es muy sencillo, la idea era que el estar el comedor, la cocina es como un único espacio que se abre completamente y al final es como estar en un porche lo abres, tienes la terraza, los pinos y la brisa que la arquitectura que es la casa sea lo último primero es el entorno que tienes alrededor el paisaje y al final la casa es lo más sencilla posible para sumergirse en eso la casa es lo más sencilla posible para sumergir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.